¿Qué hay aquí? Este es uno de mis rincones favoritos de Londres. Se llama Borough Market. Está también en el distrito de Southworth. Es un mercado, un mercado. El mercado más antiguo de Londres. ¿El más antiguo? Desde la época medieval. ¿Y esto ha salido en alguna película? Porque aquí en Londres, como se ruedan tantas cosas... Sí, para los amantes de las comedias románticas, te diré que este es una de las localizaciones de la película del diario de Bridget Jones. ¿Cómo está la cesta de la compra en Londres, Loreto? ¡Oh, cara! Un tomate de ensalada, que los venden por unidades. Casi el euro. ¿Un euro, un tomate? Un euro, un tomate. Mira, estos tomates están a 8,80, casi 9 libras. Casi 10 euros el kilo de tomates. ¡Casi 10 euros! Y no es un tomate rafo. Una lechuga, 3 euros. 3 euros. La semana pasada hubo una crisis de importación de lechugas, porque hubo granizadas en el sur de España, entonces se perdió... Ah, claro, con el temporal. Con el temporal, entonces no llegaban. Y ibas a los supermercados y no quedaban lechugas. Los aguacates, a 1,50. Cada uno, a 2 euros el aguacate. Las patatas para cocinar, 2 por 1 libra. ¿2 patatas por un euro y algo? Ah, esa es una pasada. Una de las cosas más caras es el pescado. Estas lubinas son 32 libras el kilo, que ya está bien. Salmonetes, 19 libras el kilo. Atún, a 26 libras el kilo. Está casi 30 euros, ¿no? 30 euros. Paella. ¿De dónde es esta paella? La paella de Londres. ¿De dónde eres tú? De Algeria. ¿De Algeria? ¡Hasta, una argelina es una paella! ¡Qué bueno! ¿Y la paella cuánto está? 7. Está 8 euritos, una ración de paella. ¡Madrid Helios por el mundo! ¡Por el mundo! ¿Y este barrio tan colorido qué es? Bueno, pues este barrio, como dices, tan colorido es Camden, uno de los centros turísticos de Londres. Es el cuarto más visitado de Londres. Mira, aquí tenemos un elefante y cada uno tiene por su distintivo. También tiene mucha historia, porque aquí vivió Charles Dickens. Aquí antes es donde vivía la Amy Winehouse, donde también falleció hace 6 años. ¿Este es el barrio de Amy Winehouse? ¡Anda! Mira, pues le pega, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todos los funkis estaban por aquí y se veían, buh, cada dos por tres por la calle. Quedan, pero bastante menos. Me parece que eres el único que va con traje por aquí, ¿eh? Sí, 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 creo que me van a echar. Camden está lleno de mercadillos. Este es uno, lo llaman los establos. ¿Y hay aquí una estatua de Amy Winehouse? Sí. ¿Dónde murió, David? Pues murió en su casa. Por lo menos tiene flores, así que se las sigue recordando con cariño a Amy Winehouse. Nacho, ¿dónde estamos? A ver, pues estamos en Portobelo, que es un mercadillo, como podéis ver, donde venden muchas antigüedades. Guantes de boxeo, que pasa que hay mucha tradición de boxeo. Sí, aquí es un deporte nacional. Se puede ver que son originales, mira, tienen hasta la marca de un diente. Por lo menos, ¿y eso es cuánto cuestan? 170 libras. 180 y tantos euros, ¿no? Mira los palos de golf. ¿Ah, sí? Yo no juego al golf. Pues te pega jugar al golf, Nacho. No, parezco un poco pijo, pero no lo soy. ¿En qué barrio estamos? Estamos en Notting Hill. ¿El famoso Notting Hill? El famoso Notting Hill. De la película. Efectivamente. Los años 60, 70, se asentaron caribeños. Y aquí es donde viene el carnaval de Notting Hill. Mariolenas por el mundo. ¡Suscríbete al canal!